Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches, antes de dormir, compartimos, platicamos, aprendemos y sobre todo nos acercamos cada vez más a vivir la sexualidad en una forma natural y con placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me encanta volver a compartir un programa más, pero sobre todo estar en contacto contigo a través de nuestras redes sociales Sexo con Roberta, busca nuestra página, dale me gusta, entra durante el día, ya sabes, de repente cuando estás trabajando, que dices tú, ay, ¿qué me voy a poner a escuchar? ¿Qué hago durante el trabajo? Pues recurre a nuestro canal en YouTube, YouTube punto com diagonal Roberta Medina, donde tenemos la mayoría de los programas a tu disposición para que puedas escucharnos, aprender con las preguntas y por supuesto que también tenemos nuestro buzón pregunta arroba sexo con Roberta punto com y otras tantas páginas donde estamos constantemente platicando contigo, estamos iniciándonos en Twitter, en Instagram, finalmente en todos estos espacios, lo más importante es estar conversando y platicando contigo, recuerda que también tenemos nuestro grupo de solteros que precisamente está en Facebook, el único requisito es que seas soltero o soltera para pertenecer a nuestro grupo y es tan sencillo como que lo busques solteros de sexo con Roberta, pidas tu solicitud de ingreso y si realmente eres soltero, pues iniciarás platicando con otras personas y por qué no, quizá encontrando una relación que pueda llegar a cambiar tu vida. Todos estos son espacios que hemos creado para poder estar en comunicación contigo, que eres la persona más importante de este programa de sexo con Roberta y precisamente por estar escuchando todas estas preguntas nos das la oportunidad de poder entender qué temas son los que necesitan o los que les gustaría aprender y saber un poco de eso y ya entonces nos damos la tarea a poder encontrar a alguien que nos comparta y nos ayude a aprender un poco más. Hoy precisamente es un día especial en el sentido de que hemos recibido preguntas donde nos tienen esos cuestionantes de cómo tener un encuentro erótico, cómo conservar el placer cuando hay cosas en mi cuerpo o en mi relación de pareja que son diferentes. Poco pensamos y poco estamos preparados para llegar en algún momento de la vida a cursar con alguna discapacidad que nos implique cambiar la manera en la que nosotros tenemos conceptualizada la vida y en la que hacemos la mayoría de nuestras actividades. Y si bien es cierto, cuando un cambio de esta magnitud ocurre quizá por algún proceso de enfermedad, algún proceso genético, degenerativo, por algún accidente, pero que ocurre después de un tiempo de estar con vida, el proceso de adaptación puede generar un desgaste emocional y energético y muchas veces lo último, lo último que ponemos en esta lista de prioridades es reentender el placer y el erotismo, porque de repente hay que reconfigurar el estado emocional personal, el trabajo, la movilidad, la relación de pareja con los hijos, qué sé yo, muchísimas cosas que el dolor a veces y la confusión otras tantas no nos permite contactar con el placer. Sin embargo, eso es como un elemento que es distinto a cuando desde un principio de la vida se ha iniciado con algo, ¿no? Hay incluso discapacidad física, discapacidad intelectual y que la vida te ha ido dando la oportunidad de ir aprendiendo a vivir con ello, pero que aún así hay mucho estigma, muchas creencias, muchas groserías, muchas groserías, que por qué no decirlo, también hacemos dos seres humanos a veces conscientes y otras tantas veces de manera inconsciente. Hay muchos mitos respecto a la sexualidad y la discapacidad y justo por eso el día de hoy queremos platicar acerca de este tema. Se habla acerca que 10% de la población mundial en el 2025 tendrá algún tipo de discapacidad y en México son 5 millones de personas que tienen aproximadamente 39 de cada 100 lo adquirieron en base a alguna enfermedad, por eso es que es importante platicar acerca de esto y para este tema nos acompaña en el estudio el licenciado en trabajo social y bueno creo que también ya es doctor el licenciado Jorge Bedoya López, él es consultor social especializado en trabajo con organismos de la sociedad civil y temas de desarrollo social y comunitario, especialista desde hace muchos años en temas como VIH, SIDA, la trata de personas, la diversidad y en esos momentos trabajando intensamente con desde las organizaciones civiles y haciendo activismo en la inclusión social entre otros tantos temas de los los cuales ha trabajado siempre con el compromiso de trabajar por la sociedad tijuanense y bueno también por la sociedad de ambas fronteras. Jorge, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sexo con Roberta. Roberta, un placer estar aquí contigo, agradezco la invitación. Jorge, y bueno, ahora platicando un poco acerca de discapacidad, creo que siempre es importante sentar un panorama común, en el que todos nos podamos entender. ¿A qué nos estamos refiriendo con discapacidad? Al paso del tiempo han sido muchas las palabras que se han utilizado, ¿no? Que si minusválidos, que si discapacitados, que si, ¿qué podríamos entender y cómo es que hoy nos estamos refiriendo a a este tipo de circunstancia en la vida? Efectivamente, todavía desafortunadamente muchas personas, inclusive funcionarios, servidores públicos, inclusive algunas organizaciones, están utilizando términos que ya no deben usarse. Los términos son muy importantes porque nos van a dar la definición de un algo y efectivamente al inicio, al inicio de los tiempos se les llamaba inválidos, minusválidos, incapaces, inclusive algunas connotaciones más fuertes como retrasados mentales, entre otras. El término correcto es persona con discapacidad y al utilizar el término persona con discapacidad estamos hablando que efectivamente es una persona que tiene algún limitante físico, algún limitante mental, pero la discapacidad no es solamente, ahora la vemos desde un concepto integral, no solamente es de la persona, es del entorno social, porque el entorno social también nos transforma a veces en discapacitados o personas con discapacidad. Es decir, una persona, vamos a poner un ejemplo, esta ciudad y ninguna ciudad está hecha para personas con discapacidad. Si tú sales a las calles, tú o yo, cualquiera de nosotros, e intentamos tomar un transporte público en las calles, en las banquetas, vamos a ver que están a veces muy mal hechas, muy mal elaboradas. Si queremos cruzar un semáforo, a veces los tiempos no te permiten ni siquiera alcanzar a cruzarlo, cuando somos convencionales. Imaginemos ahora a una persona que tiene un limitante, que utiliza una silla de ruedas, que utiliza unas moletas o que tiene discapacidad visual. Es materialmente imposible. Entonces, ahora lo vamos a ver desde un punto de vista integral, en donde hay una discapacidad tuya, ya sea adquirida, congénita, por algún accidente, pero aparte, la misma infraestructura de la comunidad está imposibilitándote más tu desarrollo. Y fíjate que me parece muy importante esto, porque incluso en los comercios, me llama la atención cómo no hay algo que les determine, no sé si, y en eso estoy segura que podrás tener una mejor respuesta tú, la ley para darle los permisos o algo, no es que les piden este tipo de circunstancias a los comercios, porque me he dado cuenta que no hay rampas, que la cuestión de los estacionamientos es un tema consistentemente, las personas que dicen, ay, ay, es que voy cinco minutitos, y invaden los estacionamientos, ¿qué hay que pueda, de alguna manera, como sociedad, reglamentarnos? Digo, ¿es lamentable que tendríamos que llegar a pedir un castigo para esto, pero lo hay? La ley de edificaciones y construcciones en Baja California lo marca claramente. Nos dice que todos los accesos públicos, todos los edificios públicos y privados y construcciones deben tener accesos de este tipo, eso es lo que es lo que marca la ley, desafortunadamente hace falta mucha sensibilidad de parte de la gente, de los constructores, de los empresarios, inclusive de los servidores públicos, para considerar esto, porque dicen, algunos cuestionan, ¿cómo voy a hacer una rampa si a lo mejor ni la van a usar? ¿Cómo voy a hacer unos baños especializados para personas con discapacidad si a lo mejor nadie viene a visitarnos? Estas son las mentalidades y las cuestiones que están frenando este tipo de circunstancias. Y algo que tú mencionas básico, importante y que vemos todos los días, personas estacionadas precisamente en espacios exclusivos para personas con discapacidad. Un segundo es la diferencia entre que una persona pueda acceder a ese espacio o no. Y efectivamente dices, solamente cinco segundos, solamente dos segundos, pero son espacios reservados exclusivamente para ellos, con sus limitantes, porque inclusive no están algunos ni siquiera bien diseñados. Pero lo que nos hace falta es sensibilizarnos. Las personas con discapacidad te dicen, muchas veces te cuestionan, lo que pasa es que usted no tiene discapacidad. Si usted tuviera una discapacidad o si tuviera un hijo con discapacidad, es un cuestionamiento que siempre hacen. Usted miraría la vida desde otro punto de vista. Y efectivamente eso ha ocurrido. Cuando nosotros tenemos afortunadamente, la mayoría de nuestras capacidades totalmente plenas, bueno, no nos fijamos en ese 10% que tú lo mencionas, que es un nivel grandísimo de población. Y otra cosa importante, tú y yo y cualquiera de nosotros, el día de mañana puede tener una discapacidad. Y yo te voy a decir una cosa, y yo creo que tarde que temprano, en algún momento de la vida la tenemos. O sea, en lo personal he cruzado situaciones en la vida en las que me ha sido necesario estar con una cirugía, el proceso de recuperación post-cirugía, que tú sabes que es un cierto momento, pero caray, o sea, en esos momentos dices tú, cómo me encantaría poderme bajar en la puerta del lugar, no tener que caminar todo el estacionamiento. Digo, seamos sinceros, a veces hasta cuando te estás haciendo pipí, o sea, te encantaría poder acceder más rápido. Y en verdad es que la necesidad de miccionar es algo que se va a resolver en cuanto llegas al baño. Imagina una vida de frustración acumulada, de cuando hay un espacio que finalmente te reservan, alguien más que no tiene esta misma necesidad que apremia lo esté ocupando. Te invitamos, por lo pronto, a empezar con ese respeto. En verdad, son dos minutos más para ti, pero para una persona podría significar menos dolor y más facilidad. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya estamos aquí platicando acerca de la sexualidad y el erotismo en las personas con discapacidad. Y bueno, hablábamos acerca de estos procesos en los cuales se puede ir acumulando frustración y que, por supuesto, el impacto de la sociedad, de cómo es que criticamos, de los parámetros que vendemos acerca de belleza, de una situación, de todas las circunstancias que te llevan al éxito, muchas veces distan y, sobre todo, no son accesibles, no sé, a través de una cirugía plástica o algo así. Y, por supuesto, esto también genera tristeza y hay una multiplicidad de emociones que se dan cuando se está viviendo con discapacidad. Sí, tú lo sabes perfectamente. La sociedad rechaza lo diferente, rechaza lo que no es igual o parecido a mí. Es cuando ves a una persona con discapacidad, lo rechazamos. O generalmente, mucha gente la rechaza o lo rechaza. No sabiendo que esa persona tiene el mismo valor, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma inquietud y los mismos derechos, que eso es totalmente imprescindible. Tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Ahora, con mayor razón en el tema que nos has invitado, con mayor razón, ¿cómo vamos a pensar que una persona con discapacidad pueda tener su sexualidad? Es lo que menos pensamos. Hay algunos mitos acerca de esto. El primero es que una persona con discapacidad es una persona asexuada. No le interesa ni tiene mayor interés en la sexualidad. Otro de los mitos que tenemos es que no va a encontrar una pareja. Porque tiene una discapacidad. Otro de los mitos tan arraigados es que puede procrear un hijo con discapacidad. Eso es de los más arraigados que tenemos. Otra que puede ser es, ¿pero qué va a decir la sociedad si yo ando con ella o con él? Si le falta una mano, si le faltan las piernas o si no ve. Todas estas series de circunstancias nos obligan precisamente a que no toquemos y no hablemos de este tema. Cuando una persona con discapacidad tiene la misma plenitud y el mismo erotismo que cualquiera. Y luego aparte, con toda esta carga de juicio, de repente me ha tocado escuchar, la verdad es que a mí me da mucho enojo y lo reconozco, ¿no? Afortunadamente me ha tocado escucharlo en la calle y no en un proceso terapéutico hasta ahora. Pero hay personas que dicen, no, es que deberían de nada más relacionarse entre ellos, ¿no? Es como tratamos de irlos segregando y no nos damos cuenta, como tú lo decías, no solamente que en nuestra propia vida no tenemos la certeza de que en algún otro momento no llegase a ocurrir un accidente, como también no sabemos cuál puede ser el futuro de nuestros familiares. Y entonces esperamos que ellos se mantengan a raya, ¿no? Si nosotros ser capaces de irlos incluyendo y también favoreciendo todo este tipo de derecho, porque por supuesto que sienten placer, por supuesto que hay una necesidad y un derecho de tener una relación de pareja. Y esto está establecido y reglamentado en 1980, la ley, que se crea la ley de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahí habla, tienen todo el derecho de la información y tienen todo el derecho de disfrutar plenamente su sexualidad y su erotismo. O sea, hasta tenemos que legislar en esto. Y tenemos que hacerlo porque efectivamente no lo relacionamos. Yo siempre les digo a la gente que acude conmigo con alguna problemática familiar o social, ¿usted en su mesa habla de sexualidad? No. ¿Cómo voy a hablar de ese tema? Hablamos de mil cosas, a veces de mil tonterías, y buscamos mucha información, buena o mala, pero hablar con nuestros hijos de temas sexuales, pues es un tabú. Como si no lo hacemos de manera convencional, menos lo vamos a hacer cuando tenemos una persona cercana con discapacidad, porque es lo que menos se nos ocurre, como te digo, pensamos que no tiene esa vida. Y aparte, sabes que también me he topado con el hecho de que las personas que les ayudan a veces son cuidadores como tal, y otras veces nada más son personas que facilitan su vida, ¿no? Pero finalmente hay personas que de alguna manera se creen con la autoridad de poder decidir sobre los otros. Y si bien sabemos que en casos como retraso mental en una chica adolescente, en una chava, si hay un proceso donde los padres tendrían que elegir la esterilización o no, esto es un tema o un caso en particular, pero no tendría que ser con las personas que tienen discapacidad motora y que tienen una capacidad de tomar una decisión. Pero entonces son los cuidadores los que dicen, ah, no, 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 o sea, bueno, eso que se aguante, eso no es importante. Sí, hay que, volvemos al tema de derechos humanos. Una persona con o sin discapacidad tiene todos los derechos humanos que cualquiera y tiene todo el derecho y la capacidad de decisión. Es decir, ella o él puede decidir si está en circunstancia de hacerlo efectivamente, como tú lo mencionas, gente que tiene toda la potencialidad, pero dice, no, es que él no puede, es que él no entiende, es que él no sabe. Bueno, cuando nos hemos puesto a dialogar, a platicar, o yo les digo siempre, ¿Tienen mucha duda de esto? Busquen a un especialista, busquen a los especialistas, si son pequeños de la escuela, los acompañantes en la escuela, si son adolescentes, un psicólogo, un trabajador social, un especialista, un sexólogo, que les pueda orientar porque hay que reconocerlo, les da mucho miedo a la familia, les da mucho miedo al acompañante tocar estos temas. Hay que recordar que desde chicos nos están reprimiendo en los temas sexuales. Entonces, al llegar ese momento, como no sabemos manejarlo, pues mejor es reprimirlo, y mejor es decir, ese tema no se toca. Lo que estamos haciendo es obstaculizando el desarrollo pleno de esta persona con discapacidad. Él y ella tienen el pleno derecho de relacionarse con la debida precaución. Y si ustedes no saben cómo, buscar un especialista para ver con quién se puede relacionar. No me estoy refiriendo a relación sexual, me estoy refiriendo a una relación afectiva. La gente nos gusta tocar, la gente nos gusta abrazar, la gente nos gusta mirarnos a los ojos. ¿Cómo es posible que tengamos a alguien recluido en un rincón porque decimos, pues eso no le interesa? Allí está bien. La gente busca los medicamentos, llevarlo al doctor, hacerle la terapia física, pero la relación social y la inclusión a un medio, eso a veces no lo ven claramente, por el mismo temor de ellos y no de la persona con discapacidad. Y también tendríamos que considerar cuando necesitamos ser parte de ello, ¿no? Que creo que es una situación que ha generado muchísimas películas, precisamente que hablan acerca de, bueno, de repente he tenido que llevar a mi hijo con chicas, ¿no? A que puedan tener un encuentro erótico. Hay una asociación que en verdad me parece muy significativo su trabajo. Esta asociación se llama Manos Blancas, si es que no lo recuerdo, si es que lo estoy recordando bien, o Guantes Blancos. Y esta es una asociación civil que precisamente está en Japón, si la has escuchado, que acude a las personas que tienen, que son parapléjicos, y entonces los auxilian a que puedan tener una eyaculación y con esto, pues una, que desfoguen esta necesidad, ¿no? Y entonces una de las chicas que entrevistaron precisamente en un documental muy interesante que los invitó a que lo busquen en internet, ella dice que es muy complicado poderle decir a su papá en qué trabaja, ¿no? Que ella podría decir, ay, el papá sabe que ayuda a personas con discapacidad, pero no sabe qué tipo de ayuda está brindando. Y eso es también una ayuda y es una necesidad, y entonces muchas veces se cuestionan los papás qué tanto participar de esto y que de alguna forma, si ellos no participan, la persona no puede acceder a este tipo de servicios. Sí, cada cultura es diferente, cada país es diferente y cada familia es diferente. Entonces nosotros no les podemos decir, hay que hacer esto o hay que hacer algo. De acuerdo a tu entorno, y yo siempre digo, busquen a los especialistas como tú, buscan a los especialistas de trabajo social, de psicología, de maestros, donde te puedan orientar en cómo puede ser esa relación o esa búsqueda. Hay páginas, o hay una página también que se llama Sexualidad y Discapacidad en Face, lo pueden buscar y ahí hay mucha información, cómo abordar ese tema con mi hijo, cómo abordar ese tema en la familia. Hay una serie en YouTube también que se llama Sexualidad y Discapacidad, que te orientan de manera clara y punto y coma de cómo debes abordar estos temas. La cuestión es que le entremos al tema, la cuestión es que sepamos que existe y la cuestión es que sepamos que una persona con discapacidad, insisto, tiene derecho a vivir su erotismo y su sexualidad. Fíjate que ahora que hablas acerca de recursos, me parece muy padre que compartas estos, porque al menos en lo que es material, en libros impresos hay dos, pero son solamente de una autora, Irene Torrices, que es egresada del Instituto Mexicano de Sexología. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta cómo es que no existe esta atención a ese tipo de temas, pero es importante acercarnos, buscar estos recursos, porque a lo mejor no están tan a la mano como algunos otros, pero siempre hay personas que pueden llegar a poner un interés en esto y siempre el acompañarte de alguien más es algo importante. O sea, hay también asociaciones que en eso trabajan y que te pueden hacer llegar estos recursos y pensar que así como tú, también sientes cosquillitas y sientes ganas de abrazar, por supuesto también tienen el derecho y la necesidad de ello. Efectivamente, ahorita que me dicen aquí en Tijuana, FANE, Fundación de Apoyo a Niños Especiales, que es familiar, ahí también hay expertos que te pueden decir cómo atender estos casos. Hay familias que llegan y dicen, es que se está tocando allí, es que me da mucho miedo, es que le pego en la mano y no me hace caso. No hay que golpear, no hay que reprimir, hay que saber cómo conducir. El niño se está explorando, está explorando su cuerpo, está conociendo su cuerpo y si tú le pegas y no le permites, bueno, le estás creando ahí algo dañino, algo malo. Estás fomentando en él circunstancias que no entiende y que no le explicas. Mejor explícale la privacidad, el cuerpo, dónde puede hacer ciertos actos, cómo cuidarse, etcétera, etcétera, que reprimir la represión nunca ha sido buena. Y cuando lo llegan a entender, en verdad que a veces a quien le cuesta trabajo entenderlo, creo yo, es a los adultos y a los cuidadores, porque a veces ellos te lo dicen claramente, es que se me antoja mamá, es que mira, y entonces a la que le cuesta mucho trabajo es a la mamá que le digan, es como, mi niño quiere ir allá, o sea, como, pero yo lo voy a llevar. Entonces, es esta parte donde a veces ellos no lo pueden entender, a veces no lo podemos entender nosotros, pero siempre existe la oportunidad de aprender más. Entonces, bueno, me parece importante, ¿la organización se llama FANE? FANE, Fundación de Apoyo a Niños Especiales, está en la Colonia Gabilondo, atrás del hipódromo. Entonces, hoy hemos dicho varios recursos que, por supuesto, nos encargaremos de que puedas acceder a ellos en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.